Rambiutita Oz, Señora es Amiga Oz. Evento destacado. Evento ofensiva de Reaper. Yo creo que necesitamos 44 en total, con lo cual nos tendrían que sobrar 5 y completar la ruleta. Vamos allá. Perfecto. No la voy a usar en mi vida, pero ahí está. Otro de 9. Y nos quedan 2. Y ya estaría. Y como dije, nos sobran 5. Necesitábamos 44 en total. Y vamos con el personaje. Estamos con Sid Basilisk. Y la tenemos. Acá está. Acá está. Vuelta. Para los Rambiutita Oz. La Oz. Rambiutita Oz, Señora es Amiga Oz. Así. Ahí está. Por un lado. Para el otro. Y evento completado. A ver si hacemos. La imagen para YouTube. Así que nada. Eso fue todo. Evento completado. Nos vemos en próximos eventos. El siguiente vídeo. Gracias.